¡Venga! Y por eso, ha habido muchos comentarios que a lo mejor no han recibido tantos likes, pero que hablaban de un tema determinado, como por ejemplo, ¿cuál es mi música favorita? ¿no? Mi cantante favorito, mi grupo favorito, etcétera. Bueno, voy a ir respondiendo muy rápidamente esa clase de preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para mí el artista máximo de música es Freddie Mercury, es energía pura, mi grupo favorito es Queen, pero me gusta toda clase de música. Me gusta la música de los 80, la de los 70, el rock progresivo, Bing Floyd, Jess, Jethro Tull, King Crimson, Bing Floyd, me encantan. Luego también, pues, un grupo como los Dire Straits, Mark Knopfler es genial, lo máximo de magia es Michael Jackson. Y me gusta mucho tanto el pop como el rock, como la música clásica, por supuesto, la música mexicana, me gusta muchísimo. La música de Latinoamérica, por ejemplo, el cuarteto imperial, me encanta, también me encanta de ya música más española, pues, Radio Futura, el que más de todo es Joaquín Sabina, la guitarra española clásica de Andrés Segovia, muchísimo la guitarra y la guitarra flamenca de Paco de Lucía. Toda clase de música, mientras tenga ritmo, la verdad es que me va a gustar. Siempre en mi casa nos hemos empapado de música. De hecho, uno de los motivos, que mucha gente también ha preguntado por qué aparece tanta gente en tu familia, pero no aparece tu padre, ahí está mi padre. Era, según dicen, el mejor guitarrista de Jaén, tocaba muy bien la guitarra y siempre mi hermano mayor, mi hermano Ángel toca muy muy bien el piano y siempre hemos estado, pues, esa atmósfera de cultura y de música en mi casa. Lamentablemente, mi padre murió en el año 2013. Siempre le echaré de menos. Esa es otra pregunta que me habéis hecho muchos de vosotros, ¿no? El de que por qué sigo viviendo con mi madre, tal y cual. Bueno, el motivo es muy sencillo, además de que se vive muy bien, esa es la verdad, se vive muy bien y yo no tengo un trabajo en donde trasladarme, no tenía una pareja que me dijese en qué lugar tengo que vivir, no tenía una tal. Entonces, digo yo, bueno, cual. En mi casa es mejor que en ningún sitio. Y también que a raíz de la muerte de mi padre, pues, me di cuenta de que, por así decirlo, de que a mí me da igual ser el rey del mundo, tener, ser multimillonario, tener 500.000 casas, tener todo el petróleo del mundo, tener todo el poder del mundo, porque yo, de manera inmediata, lo cambiaría todo por un simple abrazo de mi padre. Todo. Lo cambiaría todo. Por un solo abrazo. Por un cinco segundos. Entonces, pues, tengo la inmensa suerte de que toda esa riqueza la tengo todavía en mi madre. Entonces, también es por eso, ¿no? Un poco por aprovechar el tiempo con la gente que quiero mucho. Luego, habéis preguntado sobre películas, películas. ¿Mi película favorita? Pues, bueno, West Side Story, me encanta, me encantan los siete samuráis, me encanta todo el cine, todo el cine. El cine antiguo, sobre todo, porque ahí es donde, yo no sé, se crea todo. O sea, los grandes directores, los grandes actores, es donde se forja, ¿no? Y a raíz de ahí ya todo han ido como un poco siendo menos originales o copiando un poco, ¿no? A partir del año 2000, para mí hay un gran bajón en el cine y me cuesta mucho. Pero bueno, sobre todo, ya sabéis, la década de los 90 es mi década y la década de los 80 era magia pura. Además, se ven muchas películas de fantasía, muchas películas de ciencia ficción, muchas películas de terror. Me encanta, me encanta el cine en general. Es demasiado grande, es demasiado amplio el espectro, ¿no? Pero, bueno, muchos de vosotros habéis dicho una saga favorita de películas. Me gusta mucho Alien, me gusta mucho Terminator, me gusta mucho Indiana Jones, me gusta mucho Star Wars, me gusta mucho, me gusta mucho, muchas cosas. Pero bueno. Luego tenemos la literatura, muy brevemente, que toda la gente dirá, ¡uh, literatura! No, no, no. Bueno, ya sabéis, me encanta leer, me encantan los relatos de León, me lo he leído todo de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, yo siempre recomiendo Le Fanoy. Me habéis dicho, ¿recomiendas algún libro? Yo Claudio, yo Claudio. Ya que está tan de moda Juego de Tronos, yo Claudio es que ocurrió de verdad y es mucho más exagerado, de verdad. Y era de Roma, ahí con Augusto Censar y tal, y es una historia apasionante, que salió Calíguna y tal, maravilloso. Yo Claudio, por si queréis aventurar y tal. Me encanta leer, me encanta leer. Me encanta escribir. Luego, me habéis preguntado mucho sobre mis estudios, yo tengo estudios universitarios, y sobre si había ido al colegio, evidentemente sí. Luego también, gracias a esta cultura que siempre ha habido en mi casa, gracias a Dios, mi padre leía y leía y leía muchísimo. Yo he tenido el don, la virtud, la suerte de tener hermanos mayores, que también le daban al coco y tenían su cierto gusto. Pues me he ido empapando, me he ido aprovechando, por así decirlo, de ello, y por ejemplo, eso se veía recompensado en el colegio, por ejemplo. Por ejemplo, tanto a mí como a mi hermano Hachi, mi hermano José Antonio, varias veces nos propusieron el subir de curso, o sea, promocionar. Porque nos tintaron de súper dotados, de hecho nos hicieron una prueba ya, a mí me la hicieron en sexto de primaria, ya más adelante, en el que dijeron pues de promocionarme, no uno, sino varios cursos por encima. Y yo dije no, porque, bueno, ya mis padres me preguntaron, iba a ir a un colegio mucho mejor y todas esas cosas, pero yo quería mucho a mis compañeros, a mis amigos. Y yo me lo he pasado muy bien, yo me he reído muy bien con ellos y no me arrepiento en absoluto de la decisión, porque siempre he estado muy unido a ellos. Y toda la gente con la que me he juntado en el colegio o en el instituto, he aprendido de ellos y me han otorgado cariño, me han otorgado... Yo me lo he pasado muy bien en el colegio, me lo he pasado muy bien en el instituto, esa es la verdad. Luego, trabajos que he tenido, trabajos que he tenido. A mí no me da vergüenza decir que una vez diciendo esto, lo de considerarme según las pruebas y todas esas mierdas que si era súper dotado y tal, aún así no he tenido gran empleo, no he sido notario, no he sido banquero, no he sido médico, no he sido neurocirujano, no, no. He sido peón, un simple peón, peón de fábrica, peón del típico que está en una cadena de montaje y una vez más, pues bueno, no tengo de qué avergonzarme, la verdad es que muy orgulloso y también de la gente que he conocido en esos trabajos, así que muy bien, ahora tengo la suerte de estar con YouTube. ¿Y qué más cosas me habéis preguntado? Ah sí, lo de ser creyente, si era creyente o no, ya lo sabéis que sí, soy creyente, pero no voy a dar la lata en absoluto. Yo, evidentemente, respeto todas las religiones, si la gente es atea o no, yo no tengo por qué decirle a nadie lo que tiene que pensar y es lo que tiene que creer, pero bueno, lo que me lleva a mí a creer es el... Simplemente, bueno, yo he realizado mi estudio, yo me he profundizado, yo he intentado, pues hombre, ya que son temas tan importantes, ¿no? Lo que va a haber más allá o lo que puede haber tal y cual, pues bueno, yo he querido averiguármelas por mí mismo y he llegado a una serie de argumentos lógicos y tal y cual. Y nada, el simple argumento es el de que hay como un antes y un después con el Nuevo Testamento, con la figura de Jesús, las ideas son tan sumamente novedosas, tan sumamente vanguardistas para esa época, ya lo sé bien ahora, pero para esa época y entonces me invitan un poco a pensar en eso. ¡Ya está! ¡Ya no os calientan más la cabeza! Luego, y luego me habéis preguntado mucho si tengo novia, me habéis preguntado mucho si tengo novia, pues hace poco ha aparecido una maravillosa chica en mi vida que se llama María y nada, que es guapísima, yo estoy muy contento. Me habéis preguntado también una pregunta que me habíais hecho era que cuánto noviazgo había tenido a lo largo de mi vida y he tenido, en total han sido tres, con este, tres. Y nada, muy, 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 muy contento con ella y ahora, pues, así naciendo una, bueno, una nueva época, una nueva aventura, una vida nueva y ojalá que vaya todo, todo muy, muy bien. Yo estoy encantadísimo y totalmente ilusionado. Y ahora, sin más dilación, sin más dilación, ya voy a pasar ya a poneros los mensajes con más likes y a responder un poco, pues, lo más sinceramente posible. Lo vuelvo a repetir y así un poco de... para que veáis que no hay corte ni nada, de carrerilla, que no me preparo nada y tal, pues, todo lo que me habéis dicho. Así que, adelante con vuestras preguntas. Y bueno, ya estoy aquí para responder a las preguntas que pueda. Me intentaré dar prisa porque son como unas 50 preguntas. Vamos allá. La primera pregunta es la siguiente, por parte de Luis Lucero. Sassel, ¿cuántos años tienes? Tengo 32 años. Nací en 1985. Ahora, se terminó el vídeo. Ya he respondido a todas vuestras preguntas. No, bueno, bueno, simplemente por eso tengo yo esta mentalidad, estos gustos, y además de nacer en el 85, todos mis hermanos, lo vuelvo a repetir, son mayores que yo, así que por eso un poco los gustos un tanto heredados, ¿no? Siguiente pregunta. Yo preferiría 12 horas de patada en la pelota, ¿no? Pero como no se puede elegir esa posibilidad, que es la más atractiva, elegiría... Qué difícil, me lo pone. El No Man's Sky. El No Man's Sky, porque puedes hacer el loco, puedes, en un momento dado, tienes más libertad de movimiento. Pero es que en el de Order, o sea, sería... Yo estaría como el de la naranja mecánica, o sea, me estarían echando gotitas en los ojos y yo gritando como un cerdo. No podría, no podría más. Así que, siguiente pregunta. Leia Organa. Supongamos que tuvieras la capacidad económica de crear tu propia empresa de videojuegos. Me gusta esa idea. ¿Te atreverías? Por supuesto que sí. De ser así, ¿qué errores de otras compañías evitarías y qué harías para respetar tu creencia de que las empresas no deben arruinar al usuario? ¿Alguna empresa de la cual sacarías inspiración? La empresa que me inspiraría sería Valve, que creo que está haciendo un gran trabajo en cuanto a lo que es tratar al usuario. Y, bueno, siempre intentar darle al público un producto justo con respecto al precio. Me fijaría en varias compañías en diversos apartados, ¿no? Por ejemplo, la campaña de publicidad de Sony junto con la de los 90 de Sega. O, por ejemplo, la capacidad de concepto de valores que tiene, por ejemplo, Nintendo. La capacidad de ofrecer servicios de Microsoft. En fin, haría como una especie de costelera e intentaría echar lo mejor de cada cual. Y un poco también lo que es el margen de crecimiento que ahora lo está teniendo mucho Tencent. Que eso es lo del, ya sabéis, Riot Pain, lo del League of Legends. Intentaría eso, el mejor trato posible. O sea, sí, yo evidentemente tengo una empresa, quiero ganar dinero, cuanto más mejor, pero siempre desde un punto moral en el que cual yo pueda dormir tranquilo por las noches. Luego, Marcos Day Z. ¿Qué tipos de juegos te gustan? Pues toda clase de videojuegos. Pero bueno, mi género favorito, el predilecto, es cuando hay estrategia. O cuando en cualquier género hay pequeños dotes de estrategia, más profundidad y tal, ¿no? Toda clase de videojuegos me gusta, toda clase de videojuegos he jugado a lo largo de mi vida. De cualquier género. Luego tenemos Yukino Memories. Yo quiero saber quién es tu waifu. Y pone ahí como una especie de guiño. Bueno, waifu, no sé si estáis vosotros, un poco, si conocéis esa expresión, es en Japón como se conoce a las esposas en los animes. Por así decirlo, si tengo un personaje femenino de algún anime favorito. Supongo que se refiere a eso. Bueno, además de a María, ya hablamos sobre ella. No, tendría a... no sé si la conoceréis, de hace muchos años. Os suena Rumiko, la dibujante... es una leyenda. Pues Lum, Lamu, es la misma dibujante de Ranma y Medio. Pues Lum, para mí, representaba... Pues era una chica muy atractiva, era una chica muy extrovertida, pero además era una chica muy cariñosa, muy tierna. Y eso de que siempre fuese a todos sitios volando en un bikini como de tigre, pues me encantaba. Era un personaje para mí maravilloso. Así que me quedo con Lum. La mayoría de vosotros no la conoceréis, pero bueno. Microfón check. ¿Qué rutina haces en el gimnasio? Oh, ¿de verdad te interesa? Bueno, yo voy... intento ir todos los días al gimnasio. Y lo que hago cuando he estado una semana sin hacer nada, o por lo que sea he realizado un viaje, cualquier cosa, por el motivo que no he ido al gimnasio. Después de eso, lo que hago es la rutina típica de realizar un ejercicio de cada parte muscular, ¿no? Pues un ejercicio de pierna, un ejercicio de bíceps, un ejercicio de tríceps, un ejercicio de pecho, ejercicio de espalda, ejercicio de hombros... No hago muchas abdominales, la verdad. Luego estoy un poco en la bicicleta y ya está. Esa sería mi rutina. Y luego ya la rutina de cuando ya llevo un mes o dos así, con todo el rodamiento ya hecho, pues ya sabéis, dedicarme a un grupo muscular o pierna. Pues todos los ejercicios de hoy, cuatro ejercicios, cuatro series de pierna. Al día siguiente, cuatro ejercicios, cuatro series de pecho. Al día siguiente, cuatro ejercicios, cuatro series de hombro o de lo que toque. Gracias. Hay muy buen rollo en mi gimnasio. La verdad es que estoy muy contento y siempre me lo paso muy bien allí. Luego, perc, perc. ¿Has sido, no, has sido, sí, alguna vez piratilla en algún momento en tu vida? ¿Te gustan los Ugoos? ¿De qué sabor? Bueno, ¿sí has sido piratilla? Sí, sí. En mi adolescencia, sobre todo, me apasionaban los videojuegos y de que tuve un ordenador, pues me vi con la oportunidad de poder sumergirme en todos los videojuegos. Yo era un apasionado, yo era un vicioso. Quería jugarlo absolutamente todo. Me empapé en aquella época. Ahora bien, en cuanto yo ya he podido, yo ya he tenido dinero, no he pirateado nunca más. Nunca jamás. Cada uno tendréis vuestra moralidad en ese sentido. Yo lo tengo muy claro. En cuanto yo pueda, yo siempre voy a pagar por las cosas a las que voy a jugar. ¿Te gustan los Ugoos? Sí, mucho. ¿Y el sabor favorito? Cereza. Me gusta mucho el de cerita. Bueno, Skin69. Ya que tus vídeos están un poco más enfocados al tema de disfrutar de los videojuegos y lo bueno de ellos, aquí va mi pregunta. ¿Qué es lo malo de los videojuegos para ti? Dejando a un lado las compañías de política abusiva, estoy hablando de cierta adicción que no permite a veces salir con la amistad o con la novia, gasto ingente, irresponsable de dinero, obstáculo para el desarrollo cultural en la escuela o universidad. Bueno, eso va a hablar demasiado bien de la escuela o de la universidad, eso de desarrollo cultural. Pero bueno. ¡Oh! Reservación de mucho tiempo solo para videojuegos, etc. Sé que depende de cada persona, pero me refiero a ti. Bueno, para mí lo malo que tienen los videojuegos es que son tan sumamente divertidos, tan sumamente apasionantes, tan sumamente mágicos, que te pueden atrapar demasiado. Precisamente eso de la adicción, ¿no? Entonces atrapan demasiado tiempo. Entonces, ya puede que dejas de hacer tus responsabilidades, tus obligaciones de la vida real, por culpa de ese maravilloso mundo mágico de los videojuegos. Entonces tienes que tener tú el saber medir. Desgraciadamente, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que menos tiempo tenemos. Proseguimos con la pregunta YoshiGamer222. ¿Alguna vez hackeaste alguna consola? Sí. La primera PlayStation y la segunda PlayStation. Pero no era ya por jugar a juegos piratas. Yo jugué para los juegos originales. Era simplemente por tradición. ¿Qué? ¿Va a ser una PlayStation 1 y una PlayStation 2 sin hackear? ¡No! Es broma, es broma. Pero sí, sí. Tenía la PlayStation 1 y la PlayStation 2. La Sega Saturn no necesitaba, pero tuve muchos juegos piratas. Y la Dreamcast exactamente igual. No necesitaba ni siquiera hackearse, ¿no? Pero como he dicho, es que sí que jugué a juegos piratas cuando no tenía dinero a mi alcance. En cuanto he tenido, siempre he comprado a los viejos. Luis Gerardo Bonilla Ramírez. ¡Hola, mamá de Sassel! ¡Ay, qué bonito! A mi madre le habéis mandado muchos saludos. Muchísimas gracias. Ya hablo directamente de mi familia. Ya sabéis, soy el menor de cuatro hermanos. Y nada, muy bien. Mi padre, pues yo creo que lo tengo de ángel de la guarda, es una creencia, porque me van muy bien las cosas. Lo está haciendo muy bien. Y nada, que... Hola, mamá. Mi madre, mi madre, esta noche se ha acostado a las tres de la mañana. Ha estado leyendo todos y cada uno de los comentarios. Los ha leído todos. Más de 4.500. Lo ha leído ella. O sea que... Ella la verdad es que se divierte mucho pues leyendo los mensajes y luego los comenta conmigo. Aquí tenemos una pregunta que muchos de vosotros esperabais. Totally Legit Studio. Muchos likes. ¿Qué opinas de GinoGamerHC? ¿Qué opino? ¿Qué opino? ¿Qué opino? Bueno, en el sentido del mensaje, yo creo que está bien en cuanto a lo de la queja, lo de la crítica y tal. Lo que pasa es que creo que ya en algunos momentos va... Casi con cualquier videojuego grande que se anuncia ya dice que puede que tal y que cual y luego, por ejemplo, pues no estoy muy de acuerdo en algunas cosas que dice. Pero bueno, si a vosotros os gusta. Totalmente lo respeto. Aunque, bueno, yo le... Le tenía un poco de... Me irritaba un tanto porque creo que hacía exactamente igual lo mismo que yo hacía. O sea, poner títulos muy, muy parecidos de esta manera tan peculiar. Yo de poner... ¡A la mierda tal! Las compañías nos van por culo. Se han meado en nuestra boca. Y cosas así, ¿no? Entonces eso también lo recogió él. Luego también directamente lo que es el tema. Él cambió totalmente lo que era el formato de sus vídeos, de lo que hablaba de sus vídeos, a raíz de los míos, ¿no? Y entonces yo ahí estaba un poco irritado, pero bueno, ya con el paso del tiempo, pues bueno, me he acostumbrado totalmente y no pasa nada. Hay que convivir y cada uno ya que elija lo que quiera y punto, termina. ¡Los he imitar! Hola, ¿qué tal estamos? Pues las compañías parece que no se están portando bien porque nos han vuelto a timar. Nos han tomado por tontos. ¿A que me sale bien? Bueno, proseguimos. Ismael y Nostroza, ¿qué música escuchas? Ya lo he dicho. Saludos desde Chile. Absolutamente de todo. Ya os habéis podido dar cuenta de que no he hablado de mucha música actual. Prefiero oír otras cosas. Se me ha olvidado antes mencionar, por ejemplo, a Vangelis y, bueno, por supuesto, a Los Beatles, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimo, muchísimo artista que me encanta. Como a todo, gran apasionado de la música. L. Manhattan, cada vez más cerca de los 250.000 suscriptores. Mi pregunta, ¿cuál es la segunda cosa que más te gusta hacer además de jugar videojuegos? Saludos a él. ¿Cuál es la segunda cosa que más me gusta hacer? ¿Qué será? Jugar. Jugar. Jugar en general. Jugar a lo que sea. Soy una persona juguetona. Proseguimos. Gracias. Alex-san, ¿qué opinas de DioScript? Bueno, esto veo que va a ser una constante. ¿Qué opino de? ¿Qué opino de DioScript? 35 likes. Bueno, yo, lo poco que he podido ver, pues no, bueno, no casa conmigo en el sentido de que, bueno, no me... a muchísima gente le encanta, a mí no me entretiene. Luego, a mí eso de que se una tantísimo a los videojuegos, que se le dé la importancia a los videojuegos desde un punto de vista del cine, no me interesa a lo más mínimo porque creo que son dos cosas totalmente distintas. Además, es muy injusto tratar a los videojuegos desde esa óptica y luego, directamente, he lanzado un pequeño... No os enfadéis. Es que, si ya estaba Muska, pues es que yo lo siento, pero es que Dio lo veo como una especie de huevo de estos que pulsaba Piccolo por la boca, pues Piccolo es Muska y el huevo ese era Dio. Bueno, proseguimos. Javi XXJ. ¿Cuánto te mide la chorra? 157 likes, ¿por qué? Para los de abajo es una broma, no creo que se lo tome en serio y no esperaba tantos likes, sí, por eso está editado, ¿no? Bueno, ¿qué queréis que os diga? Cuando hace mucho frío, como a todos, así, así se pone. Cuando pasa mucho frío ya está mojado, ahí tiritando, pero bueno, esto. Pero seguimos. Malvado, malvado, y tiene de avatar un gato que me... ¿Piensas como yo que vivimos en una simulación hecha por una supercomputadora creada por una civilización infinitamente superior? Estaba pensando exactamente igual que yo. No, pero bueno, esta clase de conspiraciones o de ideas teológicas o, bueno, que van más allá de... Pues, bueno, son ideas que se tienden a hacer a ciertas horas de la noche, a ciertas horas de la madrugada con tus amigos, así ya cuando está ese filosofeo extraño que os traéis. Bueno, pero bueno, pues podría ser perfectamente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que estará pasando ahora mismo a nuestro alrededor. A lo mejor somos parte de un átomo de criatura super gigantesca. Vete tú a saber. Bueno, Felipe el primero, cuando la gran N domine el mundo con sus videojuegos, ¿qué harás? 27 likes. Pues mirad, yo lo que voy a hacer cuando domine el mundo Nintendo, supongo que se refiere a ello, es tumbarme en una maca, tener unas gafas de sol puestas, mi cabeza desabrochada, hawaiana, si es posible, y un buen mojito en la mano con su buena pajita a pie de playa y acompañado, si es posible, de María y tomando el sol. Muy bien, proseguimos. Paul Palafox López, con todos los haters que te cargas, ¿alguna vez te ha parado en la calle algún tonto para insultarte? Un saludo. 72 likes. Pues no, no, no me ha parado nadie para insultarme, no he tenido ninguna clase de trifulca ni de conflicto en ese sentido. Incluso los haters, porque ha habido alguna persona que se ha cruzado conmigo que me ha dicho que era hater, pero que me ha tratado con una sonrisa, con cariño, aún así, e incluso me han pedido de hacerse una foto conmigo y han puesto a lo mejor a ellos una mueca o alguna postura y yo otra, pero vamos, de buen rollo, de buen rollo, ¿no? Lo de las redes sociales ya sabéis que es como un mundo que ha dado un poco la gente lo maneja, no sé, no diría de manera irresponsable, pero que se nota que no es real, o sea, luego en el cara a cara las cosas son muy muy distintas y lo he podido comprobar. Proseguimos. Ryoma G. Hechicen, ¿qué te ha llevado a ir mutando el estilo de tus vídeos? Porque uno entiende que las tendencias van modificando de a poco todos los canales, pero se extraña el sasel friki con el que nos identificamos al principio. Bueno, yo voy haciendo las cosas que me divierten, yo voy haciendo las cosas que me entretienen. Yo ya sabéis que subo ya prácticamente todos los días a un vídeo, incluso últimamente estoy subiendo dos al día, entonces lo que hago es entretenerme en lo que me resulta divertido y lo que me resulta interesante hablar. Y por eso he ido mutando lo que ha sido mi canal, como ahora mismo me parece a mí fascinante y muy interesante lo que está ocurriendo en la actualidad, esa manera de pensar, esto está siendo histórico, lo que ha ocurrido con esta generación de videoconsolas, lo que ha ocurrido con la prensa, con las compañías, con la comunidad, así que me gusta mucho y me fascina mucho hablar sobre estos temas. Proseguimos, va, V, a, variedad retroactual. Primeramente, gracias por tus vídeos, te pregunto, como seguidor tuyo desde antes que existieras a Zelandia, como canal, ¿será posible volver a verte compartiendo pantalla con Slóbulus? Personalmente, creo que son dos de los mejores conocedores de videojuegos, por ende, me afectó mucho el distanciamiento de ambos. Y si digo, supe del por qué fue causado, pero me gustaría volver a verlos juntos. Gracias, pero tu respuesta con ansias, un fuerte abrazo desde Colombia. Muy bien, yo decir, lo siento muchísimo para la gente que tenga ganas, yo, amigo, llevo años y años sin cruzarme una palabra, no lo he visto ni siquiera por el pueblo, no he tenido ninguna noticia más suya, para que, a ver, yo creo que a todos vosotros habrá pasado con alguna persona en la que simplemente ya anotas que no congeniáis en absolutamente nada, que no hay química, que no hay nada de nada, o sea, me sentiría incluso no incómodo, pero sí un poco ante su presencia, bueno, ¿qué hago aquí? y bueno, lo que ocurrió, ahora a la gente le va a interesar, no, bueno, simplemente que estábamos realizando un canal conjunto llamado Generación Actual, yo había participado muchas veces en su canal llamado El Lóbulo y entonces, pues nada, siempre que me lo pedía pues yo acudía y tal a grabar con él y me lo tomé por una época muy bonita y me lo pasé muy bien y realmente fueron muy buenos ratos, los disfruté mucho pero luego poco a poco yo que sé la cosa fue yendo hacia una dirección que a mí no me gustaba y lo que quise fue hacer yo un canal propio este de Sasselandia, ¿no? Entonces, pues bueno, se lo dije y yo, bueno, se lo voy a decir y tal pero a él no le hizo mucha gracia la idea incluso me persuadió para que por así decirlo trabajase en su canal y yo lo estaba pasando mal porque también era la época de cuando murió mi padre en el 2013 y entonces pues esa actitud por parte del que yo consideraba en aquella época mi mejor amigo me causó un gran rechazo una gran decepción y por así decirlo ya yo que sé no sé simplemente eso me llevé son impresionantes pero bueno que ya está eso fue lo que ocurrió yo lo siento mucho por la gente que le tenía cariño a generación actual y que le gustaría vernos a los dos juntos pero es que de verdad no hay no siento yo ninguna clase de química ni ninguna clase ya de ganas de hablar o de estar con esa persona proseguimos Viki2 ¿a qué canales estás suscrito? ¿cuáles son tus youtubers favoritos? bueno ¿a qué canales estoy suscrito? yo creo que se ve o sea lo puedo ver en la izquierda pero muchos canales de ASMR que son canales de relajación me gustaba a mí ponérmelo pero es que últimamente no tengo tiempo lo vuelvo a decir es que no tengo tiempo pero no tengo tiempo para ver esos vídeos estaba suscrito a aquel tío de la barba ¿no? este que habla de películas lo de los trailers son estos en fin ciertos canales de videojuegos estadounidenses antes veía mucho el Angry Video Gainer antes hace muchos años y a eso esos son los youtubers más o menos que yo veía luego ya lo que veo son canales dedicados al baloncesto algunos canales dedicados a la actualidad incluso a la política pero bueno prosigo Switchman el vídeo de ese joder se me está quedando la boca seca aquí tengo una botella de agua vale ya está Switchman el vídeo de ese ser que más me ha gustado es cierto lo pedí más o menos me habéis dado pistas en el que te hacías pasar por vendedor de Nintendo Switch y aparecían tres canallas que querían devolverla hasta mi hermano que no te sigue lo vio nos partimos de risa muy fuertemente pues me alegro muchísimo aquí siempre hay una dicotomía ¿no? hay un pequeño debate en mi canal de hay gente que le gusta más que haga los vídeos más serios y hay gente que le encantan los vídeos en los que hago parodia total y hago comedia en fin yo es que soy un poco payasete desde mi época de escuela de instituto incluso de universidad siempre me ha gustado hacer reír a la gente y yo reírme con ellos he sido muy payasete entonces me gusta también tratar a los videojuegos desde un punto de vista desde el humor porque si todo fuese serio tampoco sería demasiado original cuando soy serio intento dar ideas o conceptos nuevos o que vayan a contracorriente de lo que ya más o menos está establecido o tal intentar decir algo nuevo proseguimos Alexis ASDS jo macho yo me jalaba el ganso esto es una nueva expresión yo me jalaba el ganso aun cuando tenía novia es por esa razón que mi pregunta es la siguiente aunque tengas novia tú igual te jalas el ganso no, no, no siempre al menos que he estado con ella pues no he tenido esa necesidad pero bueno yo respeto la fantasía y lo que haga cada uno con su cuerpo con su intimidad y con sus relaciones en las relaciones en lo que es la intimidad lo que son las cosas de cama dormitorio o el sitio en donde elijáis yo creo que todo vale absolutamente todo vale y ya sea con quien lo haga pues mientras haya amor y mientras disfrutéis los dos pues me parece maravilloso que no no lo he hecho luego y Bastir ¿eres un otaku de Ethos? ¿te gusta el anime? directamente ¿no? yo era un gran seguidor un gran seguidor tanto de manga y del anime lo que pasa es que no lo vais a conocer la mayoría porque son un poco viejillos pues me gustaba mucho Chicho Terremoto por supuesto Dragon Ball en la época nos volvió loco a todos películas como Ninja Scroll como El Castillo de Cagliostro de Lupin III todas las películas por supuesto de Estudio Ghibli no sé me encantaba bueno la serie de Ken Shihimura El Guerrero Samurai me encantaba por lo que es Rama y medio me encantaba City Hunter Ryo Saeba Koke Saeba uno de mis personajes favoritos favoritos de los manga y también del anime del anime me acuerdo yo que lo televisaban aquí en España en un canal que se llama Tele 5 a las 5 de la mañana y yo teniendo que ir al colegio al día siguiente cuando todavía era al colegio y me quedaba y mis hermanos me despertaban me decían que ya está empezando ya está empezando y corriendo lo veía o sea me apasionaba y bueno más serie anime que me haya apasionado es que he visto muchas Cowboy Bebop he visto muchas como he dicho Loom he visto muchísimas pero eso ya tienen unos años y estoy un poco con la actualidad no estoy muy puesto y con la actualidad de prácticamente todo no estoy muy puesto lo siento muchísimo proseguimos aquí hay muchas preguntas veo de Jim Jiménez bueno vamos a ver de todas estas preguntas que me ha hecho de las 10 te voy a responder a la más interesante de todas ¿Pornstar preferida? el mismo se ríe el mismo se ríe pues ¿Pornstar preferida? yo a mover señores ya hablando en serio yo no veo porno ni nunca he visto porno soy unos marranos y unos guarros siguiente pregunta ay dios mío ¿me habéis creído? no ¿verdad? Ezequiel Beard bueno aquí mis preguntas también tiene bastantes preguntas así que vamos a elegir una de ellas ¿ves los game awards sabiendo que lo vas a pasar mal? no no veo los game awards porque no voy a perder el tiempo pero sí que me interesa ver lo que son los veredictos ¿a quién le ha otorgado el premio? para saber un poco los gurús o lo que quieren los altos mandos de la industria o quien sea por dónde quieren direccionar o por dónde quieren vender los videojuegos eso es lo que realmente me interesa de esa farsa luego ¿qué más tenemos? UOVS Sassel ¿cuándo crees que se extinguirá la humanidad? pues seguro que cuando nos quedamos sin políticos ahí estamos perdidos seguro que la humanidad ahí es cuando desaparece o sea sin panaderos nos quedaremos sin pan sin fontaneros pues las tuberías se desatacarán ¿qué podremos hacer? sin médicos no nos podrán curar es un problemón sin arquitectos adiós a los edificios pero sin políticos seguro que la humanidad se extinguía proseguimos y yuyu360 Sassel ¿cuál es hasta ahora tu juego favorito de la Nintendo Switch? saludos desde Venezuela ¿lo tengo que decir? pues bueno mi juego favorito es el Zelda Breath of the Wild y ya explicaré en su momento el motivo Rogue Magus video crítica de la inútil analista del Cuphead ese es su video que le gustó y luego Sassel ¿cuánto ganas aproximadamente con YouTube? ¿y qué opinas de los piperos de Microsoft o Nintendo? ¿cómo los denominas? bueno yo creo que puede haber gente tonta como en todos lados en Microsoft o en Nintendo pero no son piperos o sea piperos algo muy 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 concreto no a cualquier usuario ya lo he explicado mil veces no a cualquier usuario de Sony no a cualquier usuario que tenga una consola de Playstation no o sea tiene que ser el típico tío así de guay que no tiene ni idea de videojuego que lo único que juega es Call of Duty y FIFA que es muy malo jugando y que durante toda la partida se la pasa insultando online a los demás y luego va de foro en foro haciendo como que sabe mucho de videojuego insultando y riéndose de los demás solo habiendo jugado a Call of Duty y a FIFA eso es un pipero eso es un pipero mientras está jugando al Call of Duty y al FIFA y está esperando la partida está comiendo pipa eso es un pipero tal cual y todos los demás ya son invenciones o cosas que se me han querido acarrear malas interpretaciones eso es exactamente lo que es un pipero y para mí yo esa cosa tan concreta solo la he visto en esa clase de público de un pequeño sector de la Playstation de consolas de Playstation ¿y cuánto ganó aproximadamente con Youtube? pues un sueldo gano un sueldo por eso yo no pido Patreon por eso yo no pido nada ni donaciones ni nada porque gracias a los videos y gracias a los anuncios que os saltan y y gracias a vosotros que estáis viendo los videos pues no tengo necesidad de pedir nada es un sueldo viene a cierto que hubo problemas ya lo sabéis en marzo abril mayo hubo una gran polémica con Youtube muchísimas marcas de anuncios se fueron y la verdad es que se notó muchísimo se notó muchísimo o sea aquello fue una depresión total pero bueno también depende del mes también depende del mes estos meses los de fin de año son los mejores o sea hay más anuncios lo habréis notado y sin embargo los peores se supone que agosto es un muy mal mes febrero tampoco es un mes demasiado bueno seguro el mes pero lo que digo es un sueldo con el cual yo estoy contentísimo que luego me preguntáis ¿con qué dinero te compras las consolas y tal? con ese sueldo proseguimos adult games un sueldo medio quiero decir adult games ¿tienes algún trabajo aparte de Youtube? no yo soy autónomo tengo que pagar ya mis impuestos y tal y por cierto son muchos no son muchos impuestos además de lo que tienes que pagar por autónomo ya sabéis cada tres meses el 20% de tu ganancia Dios mío te quitan muchísimo y además el IVA o sea la cantidad de impuestos que hay en este país es increíble pero eso no ya con autónomo ya soy autónomo soy autónomo bien que guay quítame la pasta montoro la que me he ganado bueno y a todos los demás y a todos los españoles y a todos vosotros bueno Tolito Toli ¿irás a Turquía a por un implante? jajajaja bueno eh Turquía no se escribe así pero bueno tampoco la pregunta va mucho más allá muchos se han referido hacia mi calvicie calvo 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 ¿hacia qué edad empezaste a quedar calvo? ¿de quién te viene? ¿lo has aceptado? tal bueno yo ya noté me dijo mi peluquero que se me estaba cayendo el pelo y que seguramente me iba a quedar calvo más o menos con 15 años 14-15 años ya con 18-19 años tenía unas entradas bastante grandes o sea tenía entradas directamente y luego me viene de mi abuelo tanto de mi abuelo materno no como de mi abuelo paterno y lo que hay es que aceptarlo y punto de mirada bueno yo lo he aceptado porque también tengo una forma de la cabeza gracias a Dios que le sienta bien el rapado de hecho si tuviese pelo me lo raparía porque me queda bastante bien me queda bastante bien en mi humilde opinión comparado con con tener pelo así que por eso me lo dejo así me gusta rapármelo tener más o menos la barba al mismo nivel que el rapado del pelo proseguimos José G ¿promocionarías Playstation y la recomendarías si Sony te pagara lo suficiente? 58 likes pues según el producto por ejemplo si es el Uncharted 4 pues sí porque no lo recomendaría porque yo pienso eso sin embargo con la mayoría de cosas de Playstation no porque no me gusta no creo en ello aunque me pagaran todo el oro del mundo 500.000 millones de euros de verdad he pasado las suficientes carencias durante toda mi vida como para soportar seguir viviéndola así que no necesito en ese sentido el dinero así que o sea para vivir copiosamente o para tener que vender mis ideas mis principios oh que principios tienes con los videojuegos mi enhorabuena caballero si queda un poco ridículo pero pero no a no ser de que sea un producto que realmente yo piense que merece la pena pero seguimos oh llega un momento muy esperado porque muchos de vosotros lo habéis preguntado y ha recibido muchos likes Tomorrow Me ¿qué opinas del profesor Micropagos? mmm no me gusta que lo llame así Santiago Regio ¿qué te pareció el video que te dedicó el profesor Micropagos? veo que ya le habéis puesto el mote saludos de Uruguay mmm no le llamáis así Austin ¿qué opinas del profesor Gamer? 151 likes y también Rodrigo Díaz ¿qué te pareció el video que te dedicó el profesor Gamer? mmm no me gusta muchos de vosotros como llamáis a ese noble señor la verdad es que yo le tengo un cariño muy grande yo le tengo un cariño muy grande a mí me cae muy bien y me causa ternura lo tengo que decir me causa ternura verdadera ternura y yo solo puedo estar agradecido y me siento un privilegiado porque una persona tan docta como él que se que se nota que su tiempo es oro que siempre estará ocupado dando clases y tal pues que me dedique a mí un video de una hora pues la verdad es que yo solo puedo decir que es gracia y aunque le tengo que dar un consejo le tengo que dar un consejo ya que es profesor y ya que utiliza sus videos como si fuese una clase estuviese en un aula con su alumno hombre ya que te va a poner un video de una hora hablando sobre mí que no sea en pijama o sea es un pequeño consejo no no vaya a la universidad al instituto al colegio o a donde sea en pijama la clase no aunque aunque se nota que sabe mucho de marketing porque desde luego eso es un espectáculo digno de ver eso es lo que opino proseguimos Adri Chollin a qué partido político votaste en las últimas elecciones pues yo no voté yo directamente lo que hice fue darle el sobre a mi madre que le hace más ilusión y dije yo mamá va a votar dos veces y la acompañé y punto determinado ni siquiera sé a lo que votó ella ni lo que pusiese mi papeleta pero yo desde luego no no lo siento no me siento identificado con ningún partido político no me siento identificado con ningún líder creo que en cuanto tienen un poco de poder se desvinculan totalmente de la gente cuando tienen su vida solucionada ya les da igual lo que les pase a los demás y para mí son en general gente poco preparada para la gran responsabilidad que tienen entre manos por supuesto la política es necesaria pero estas políticas de hoy en día para mí no y creo que son los que generan los problemas no los solucionan los generan proseguimos Pepe Tony Wolfgang ¿qué estudios tienes? universitario 30 likes oh y bueno pues luego ya pues lo que he dicho pues gracias a tener una familia un entorno rico en cuanto a cultura y tal pues bueno he podido disfrutar del cine de la música de la literatura y tal tampoco voy a empezar yo aquí no he leído más que nada y tal igual no a eso pero que que en fin que por eso muy pronto aprendí ciertas cosas que llamaban la atención Francisco M harías una página de prensa si es así que te detiene queremos que tu opinión llegue a todas las personas queremos que informes de la mejor manera bueno yo creo que ya hay una influencia yo creo que ya hay por así decirlo una mentalidad aunque yo le caiga mal a la gente sí que es cierto que ya han cobrado como conciencia y ya se plantean dudas ya dicen me estarán engañando no me estarán engañando será esta la verdad detrás de esta noticia me la estarán intentando colar en ese sentido pues estoy muy orgulloso y creo que eso ya está ahí luego una vez más lo vuelvo a repetir a mí me encantaría pero es que no tengo tiempo no tengo tiempo apenas tengo tiempo muchísima gente me habla por Steam muchísima gente me habla por Skype muchísima gente me habla por Twitter los comentarios de YouTube que me dan muchísima rabia luego los comentarios por privado de YouTube me dan muchísima rabia no poder contactar no tengo tiempo lo siento por ser así de malaje pero es que no tengo tiempo proseguimos Tomeo Planels ¿de qué vídeo tuyo te han dolido más las críticas recibidas? eres un ser humano y lógicamente en alguna ocasión te habrás sentido ofendido o derrotado un saludo y gracias no realmente no me he sentido derrotado o por la crítica recibida sí que es cierto que hubo un vídeo en concreto que era la resolución de un concurso que se realizó aquí en España sobre la Nintendo Switch donde se iba a poner a la venta y la actitud de ciertas personas con respecto a ese concurso la que luego tuvieron conmigo a mí me dolió mucho porque era gente a la cual le tenía cariño que yo había tratado como colega que yo había tratado como amigo y yo siempre que veo a una persona con la que me llevo bien que nunca le he hecho nada malo y que se supone que le he dado una confianza cuando la rompen cuando veo yo que o que me critican o que me insultan o que me... generalmente viene un poco provocado porque hay como una mala costumbre a mí me insultan mucho a mí me insultan mucho entonces hay como una mala costumbre de decir bueno a él no le duele parece que lo insulto así que ¿por qué no le voy a insultar yo? ¿por qué no voy a seguir yo al tío que le está insultando? entonces y al final termina descubriendo cosas esas son las cosas que realmente me duelen y sobre todo con ese vídeo descubrí yo cosas muy feas vi yo cosas feísimas y no me gustó nada esa fue la vez en la que peor me sentí pero no por un vídeo que haya realizado yo sino por las reacciones de gente que no me lo esperaba y bueno ya lo sé para la próxima o sea por ejemplo allí lo que ocurrió en concreto fue que muchos de mis haters o muchas personas pueden pensar que Nintendo me ha comprado o que mi opinión viene por una clase de regalo o lo que sea de acuerdo cada uno puede pensar lo que quiera no me conocéis por lo tanto en ese sentido pero gente que me tiene cariño gente que se supone que tiene una amistad conmigo que piense así de mí que me han comprado o que por un trato de favor yo no hablo mal de Nintendo o porque no saco yo o los trapos sucios que puede haber o que tal y cual aquello me dolió mucho y yo mi actitud que tomo ya y la que tengo que tomar con mi caral es que si te he dado algo de confianza la has perdido para siempre y no solo es que la hayas perdido para siempre sino que para mí ya no existes yo sé que a mucha gente no le gusta esta actitud o sea la de la nada de pasar completamente les irrita les vuelve locos dicen pero bueno pero no me va no o sea ya para mí han dejado de existir no si una vez ya sin yo hacerte nada malo tú no cero ya proseguimos de Nintendo Gamer además de YouTube ¿trabajas en algo? no y si es así ¿en qué? no de ser negativo lo anterior ¿cuál fue el último trabajo que tuviste? pues lo vuelvo a repetir peón peón de cadena de montaje no me no me avergüenzo de decirlo hay gente maravillosa trabajando y ahora más sobre todo en Jaén que hay muchísimo paro aquí en Jaén desgraciadamente Ask Tech la gente trabaja en lo que puede Ask Tech ¿para cuándo tu propio libro? pues esto me encantaría tengo escrito algo muy bueno para mí y antes de que mi sueño siempre ha sido el de ser escritor desde hace años 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 y me encantaría el año que viene el año que viene publicar un libro lo que pasa es que a muchos de vosotros os sorprendería porque no va sobre videojuegos iría sobre relatos de terror iría sobre intriga me gusta mucho ese género y creo que que soy bueno escribiendo en eso así que me encantaría que vosotros me dieseis vuestra más sincera opinión de ello así que espero que para el año que viene a ver si lanzo un libro Marco Hernández buenas tardes a ser saludo desde Costa Rica la verdad es que todos los países latinos el cariño que siempre me dais muchísimas gracias todo lo que está ocurriendo en Honduras un abrazo a todos vosotros en Venezuela muchísimos mensajes de venezolanos de verdad un enorme abrazo México Argentina Chile siempre pero todo Colombia Ecuador todos los países de verdad soy muy muy cariñoso y me encanta bueno el vídeo que más me ha gustado porque me identifique mucho es los jugadores de antes no somos gamers y la pregunta si tu vida fuera un videojuego ¿cuál sería? ahora mismo estoy pasando por una racha muy buena en mi vida yo creo que sería el kirby el universo del kirby todo así tan sumamente feliz excelente canal ya tres años siguiéndote y lo veo sin falta mientras desayuno todos los días arriba sacero muchísimas gracias arriba luego viene viajes baratos menudo nombre ¿a qué edad fue tu primera vez? jo macho jo macho no podía hacer esta pregunta a otra persona que no se llamase viajes baratos bueno muchacho ¿a qué edad fue mi primera vez? pues fue con 19 años fue con 19 años ya cada uno hay mucha gente que presume según su edad más temprana de la edad con la que lo hizo pero bueno yo por suerte lo que puedo presumir es que fue una muy grata experiencia mi primera vez así que chachi guachi proseguimos alexander ¿cuántas veces va al baño al día? pero ¿por qué preguntáis estas cosas? no lo sé no les he contado que para hacer aguas menores es imposible saberlo para hacer aguas mayores jo macho no pasa nada no pasa nada proseguimos no proseguimos proseguimos Edwin Calvetti eso sí que acierto una advertencia para todos los niños que hay muchos niños que se aguantan hay muchos niños que se aguantan no os aguantéis no os aguantéis de hacer aguas mayores que luego lo vais a pasar muy mal no aguanto Edwin Calvetti mi video favorito fue Nintendo Switch no tiene juego mi pregunta es ¿hay algo que te guste de la Sony actualmente? o algunos juegos siempre le estiras durísimo pero quisiera saber ¿hay algo que te guste de Sony actualmente? como compañía de videojuegos como políticas etcétera etcétera no hay absolutamente nada así pensándolo no hay nada nada comparado con otras compañías no hay nada que me guste lo que me gusten son algunos videojuegos que aparecen para ellas como Persona 5 como Uncharted 4 como The Last of Us el Remaster como el Horizon Zero Dawn el Bloodborne pues eso sí me gusta pero lo que son como política de empresa yo siempre por ahí es por donde critico pero se puede perfectamente disfrutar la Playstation 4 Retropixel Hola Sosel soy seguidor tuyo desde hace mucho me gustaría saber si alguna vez discutiste con tu madre porque te obligaba a cerrar la consola y repinta el mando o la videoconsola del cabreo un saludo no 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 ha pasado nunca yo siempre he sido un niño que se ha portado muy bien muy educado siempre he sido muy obediente un poco nervioso pero muy obediente y con los que sí que me he cabreado he sido con mi hermano pero no hasta tal punto de tirar el mando pero sí que es cierto que cuando perdía con alguno de mi hermano en juegos de lucha o en juegos de carrera varias carreras varios combates seguidos empezaba a entrar en una furia unas ganas de asesinar de matar de decirle a mi hermano encima si se reían si se reían encima o ganaban de chorra después de varios combates ganados seguidos me he dado mucha rabia proseguimos ¿qué hiciste con el gangoso el pipero y el niño rata y el otro que parecía un científico que vendía humo ¿saldrán en algún vídeo nuevo? ¿siguen vivos? sí, siguen vivitos ya saldrán en el futuro incluso puede que el gangoso haga lo mismo que he hecho yo quién sabe porque el gangoso es mucho de eso que os diga el gangoso yo es que no lo sé imitar pero hacedme preguntas de esta objetivamente hablando y tal bueno proseguimos Tunet83 Shenmue 3 es el juego que más esperas de 2018 expláyate bueno sí sí es el videojuego que más esperas pero no sé si saldrá en 2018 yo creo que sí irá en 2019 pero es que Shenmue es algo muy especial para la gente que lo jugábamos eso sí que es verdad que era la vida una historia realmente fascinante y unas posibilidades que tenía ese videojuego técnicamente estaba a años luz pero ya apartándolo de la técnica era esa manera de entender un videojuego el de la vida de una persona pero no desde el punto de vista por ejemplo de un videojuego como el de los Sims sino de los detalles los aromas todo lo que era Japón en 1987 y China es mágico es mágico ese videojuego y por eso tengo muchas ganas de ser un 3 porque además nos quedamos con ganas de saber qué sucedía en la historia Mr. Neroz si tuvieses que sacrificar una de tus sagas desarrolladoras favoritas de videojuegos por tal de que la industria de los videojuegos vuelva a una edad de oro y queden completamente fuera de juego todas las compañías de juegos políticas basuras ¿cuál sería? desarrolladoras no vamos a quitar ninguna porque me da lástima no hay que quitar a ninguna pero aunque bueno pero es que claro tú has dicho desarrolladoras favoritas ya iba a quitar una pero porque no era favorita precisamente sagas Resident Evil Resident Evil creo que ya pasó su momento es mi saga favorita mi videojuego favorito de toda la historia Resident Evil el primero pero creo que ya se pasó su tiempo creo que ya deberían de terminar así que la sacrificaría por tal de que vaya muy bien la videojuego le tengo muchísimo cariño pero también ya la fórmula de los zombies de los muertos vivientes creo que ha sido ya muy muy prostituida por toda clase de juegos de serie o de los películas o de lo que sea Juan José Bauflo ¿has pensado en dejarte la barba? ¿cuántas novias has tenido? ya he dicho que tres bien larga bueno la barba hubo una vez que me la dejé larga cuando no estaba de moda ser un hipster pero bueno mi video favorito es Sony hace el ridículo con su esloga añade DLCs a tu vida bueno de acuerdo veo que os gusta la caña Funes 98 ¿cuándo empezaste a odiar a Sony? pero bueno ya lo das por hecho no yo no odio a Sony nunca he empezado porque eso nunca nunca lo he hecho si hace las cosas bien Sony yo le voy a aplaudir lo voy a admirar lo voy a me voy a comprar sus productos o sea en ese sentido exactamente igual que con cualquier otra compañía son videojuegos y lo que uno quiere es divertirse y no voy a ser tan tonto como para perderme ciertas joyas simplemente por prejuicios hacia una compañía no pero sí que es cierto sí que es cierto que no es odio no es odio pero me parecía sumamente injusto el trato que se le daba por parte de la prensa por parte también de la comunidad a videoconsolas de Sony y sin embargo para mí será muy injusto con las videoconsolas de la competencia haciendo los mismos o incluso más méritos que Sony o sea se esforzaban más y por eso un poco esa irritación digo yo esto no es casualidad porque siempre se dice que es mejor Sony por encima de todas las demás me daba rabia porque como conocía las alternativas decía yo pero entonces ese ese motivo si acaso por el que empezó bueno Sergi Star Wars ¿cómo sería para ti el videojuego perfecto? me parece que esta es la última pregunta pues el videojuego perfecto para mí sería en realidad virtual acompañado de mi amigo o sea online y que supiese reflejar perfectamente pues el mundo por ejemplo de Star Wars por poner un ejemplo y vivir una aventura de Star Wars pues con mi amigo como si fuese Luke Skywalker Han Solo o el personaje que sea de ese mundillo es por poner un ejemplo pero pues también molaría muchísimo estar dentro del mundo de Sonic o dentro del mundo de Mario o dentro del mundo de Kirby incluso dentro de un videojuego de terror pero eso en realidad virtual muy muy bien reflejado y acompañado de amigos online como noción online ese es mi videojuego perfecto en fin creo que no hay más hasta aquí hasta aquí la pregunta seleccionada lo siento muchísimo si no he leído una de vuestras preguntas es que eran 4.500 he leído un poco más de 50 y el video ya se os estaba alargando seguro así que nada que os lo paséis muy muy bien con los videojuegos he intentado ser lo más sincero posible he intentado abrirme al máximo y nada ya hasta la próxima ocasión me gustaría preguntaros hubo una persona que tuvo una gran idea de si os gustaría que yo hiciese en directo las campanadas las campanadas con vosotros en Nochevieja acompañada de mi familia acompañado de de María de mi novia y así si queréis la conocéis más y no sé yo creo que sería una buena idea o sea dar las campanadas yo creo que a nadie se le ha ocurrido yo creo que todavía en YouTube a ningún YouTuber se le ha ocurrido pero me encantaría me parece una gran idea y nada que muchísimas gracias por vuestro cariño por vuestro respeto la mayoría la damos prácticamente todas las preguntas han sido desde el más absoluto respeto así que muchísimas gracias a todos un enorme 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 abrazo y lo vuelvo a repetir lo siento si no he leído una de vuestras preguntas ya habrá más ocasiones esperemos que el gangoso no salga por ahí para él responder a vuestras preguntas no por Dios y nada que lo paséis muy 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 bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ya